Hola y bienvenido a Comidas Caseras y Consejos de Pepi. Hoy voy a preparar unos macarrones con salsa boloñesa, la salsa estilo italiano. Bueno, pues empezamos con esta receta muy fácil y ya veréis que rica está. Bueno, pues aquí tengo yo 300 gramos de carne picada de cerdo. 300 gramos. Bueno, una lata de tomate, aquí tengo una lata de tomate triturado natural. Serían 300 gramos. Luego vamos a necesitar una zanahoria, una cebolla, dos dientes de ajo, una hoja de laurel, tres hojas de apio. ¿Veis? Tres hojas de apio. Luego, 100 mililitros de vino blanco, un vaso de agua, no lleno hasta arriba, este es de 250 mililitros, pero no lo he llenado hasta arriba. Aceite de oliva, vamos a poner tres cucharadas soperas, sal, pimienta y macarrones. Si queréis poner espagueti o cualquier otra clase de pasta, yo voy a poner 100 gramos de macarrones. Luego los coceré, pero nos vamos a enfocar más en lo que es la salsa boloñesa, al estilo italiano. Bueno, pues en una sartén, he puesto ya encendido el fuego, he puesto tres cucharadas soperas de aceite de oliva. He picado, como veis, muy picadito, muy picadito, la zanahoria, el puerro, la cebolla y los ajos. Y ahora los voy a poner todos en la sartén. Ahora los vamos a cochar. Todo esto, vamos a cocharlo. Bueno, pues lo he tenido 10 minutos, cochando y ahora añadimos lo que es la carne. Lo vamos a mezclar y vamos moviendo para que la carne se vaya soltando. Vamos dándole con la cuchara para que se vaya soltando. Bueno, ya ha cambiado la carne de codón y ahora le añadimos la sal. Esto ya a gusto de cada uno. Le añadimos la pimienta, también a gusto de cada uno. Añadimos la hoja de laurel que ya tengo lavada. Añado los 100 mililitros de vino blanco. Añadimos. Ahora lo vamos a dejar un poquito. Ahora lo dejamos. Seguimos dándole con la cuchara para separar la carne que no se quede en grumo. Y dejamos que evapore el alcohol. Para que se haya evaporado el alcohol, añadimos el tomate. La lata de tomate, que son de 300 gramos, tomate triturado, natural. Movemos. Y le voy a añadir también el vaso de agua. Le voy a poner un poquito más de sal. Porque al añadir el tomate, bueno, un poquito más. Y añado el vaso de agua. Ahora lo ponemos a fuego mínimo. Lo tapamos. Y dejamos reducir hasta que el tomate lo tengamos hecho. Unos 15-20 minutos, más o menos. Que se haga ya la salsa. Bueno, pues ya tenemos la salsa de la bolognesa hecha. Voy a cortar el fuego. Ya tengo los macarrones cocidos. Con agua y sal. Eso ya depende de la marca. El tiempo también que necesite. Yo he tenido 8 minutos cosiendo. Ahora ya depende de la marca que ustedes utilicéis. Bueno, pues voy a emplatar y terminamos. Bueno, pues mirad ya emplatados como quedan. Y esto está, pero rico, rico. Bueno, pues llegamos al final de este vídeo. Como veis, es rápido. Ya sé, está buenísimo. Esta bolognesa, pues nos sirve para los macarrones, para los espaguetis, para hacer lasañas. Están buenísimas. Bueno, toca probar. Y espero que os guste, corazones. Por ustedes. Están... Divina. Madre mía. Que rico. Probadla. Veréis que fácil es y que buena está. Que no... Que os queda. La guardáis en un táper. Y os puede servir para otra comida. Para las personas que estéis trabajando, podéis hacer los macarrones. Y le ponéis un bolognesa. Luego podéis llevárosla en un táper. O al día siguiente, cuando lleguéis de trabajar, la podéis calentar y tenéis vuestra comida ya averiguada. Una comida que gusta tanto a niños como a mayores. Un besazo muy grande para todos y para todas. Espero que os guste. De verdad, está buenísimo. Espero que os guste. Y... Pues otra comida también, sencillita y rápida. Un besazo muy grande. Cuidaros mucho. Y hasta el próximo vídeo, corazones.